La sección remuneraciones elaboraba la nómina de los pagos que tenían que hacerse en Carabineros. Esto bordea los 65 mil millones mensuales. Número involucrado, nosotros hemos llamado a retiro un total de 48 oficiales activos, de los cuales, de los 48 son 12 CPR, 6 oficiales, 28 oficiales y 2 empleados civiles. De los 28 oficiales, 24 son de Intendencia y 4 son de Orden y Seguridad. De los 24 de Intendencia, si uno lo saca por los 216 que les señalaba que era el total del escalafón, corresponde al 11% de los oficiales de Intendencia involucrados en los hechos. Y si uno lo suma del total de los escalafones, corresponde al 0,006% de los carabineros involucrados. Además, en la investigación administrativa, nosotros hemos tenido alguna relación con esto. No quiero decir que sean directamente inculpados, pero han tenido o han sido sindicados en alguna etapa de la investigación un total de 51 civiles y 11 oficiales en retiro. Si ustedes suman los 48, 51 y 11, dan 110. Esto no quiere decir que sean 10 autores en cualquiera de sus etapas en las investigaciones, sino que son 110 personas que han sido nombradas en la pieza investigativa o la pieza sumarial que llevamos nosotros. Los montos informados, en este minuto, suman 17.533 millones. Ahora, ¿cuáles fueron los años de mayor sustracción de dinero? Fue el 2014, con 7.000 millones, y el 2015, con 3.800 millones. Después, el 2011, con 2.600 millones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!